La asociación Protégeles ha sido la encargada de nuevo de dar buenos consejos a nuestros alumnos desde quinto de educación primaria hasta segundo de bachillerato. Lo ha hecho por medio de un taller impartido por una psicóloga de esta asociación que habló a los escolares sobre seguridad y uso responsable de internet además de sobre otros problemas que también preocupan y mucho como son el ciberbullying, el sexting, el grooming o la adicción a las nuevas tecnologías. Con anterioridad fueron padres y profesores los que lo recibieron. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.